El cielo Porque casi todo el mundo se rió pa' la ciudad Déjate de cuento negro, Pacudo, que el cuento no te da mal ¡Viva, muchachos! Trabaja negro, trabaja, trabaja pa' tu provecho Pa' que no te digan vago por la calle Y pa' que no viva siempre tan estrecho ¡Ay, ay, ay, ay! Si quieres llegar a viejo Pacudo ¡Ay, ay, ay, ay! Aprendete este consejo Trabaja, Pacudo Porque así lo manda Dios ¡Ay, qué cultivo a la tierra para ganarnos tu bendición! ¡Ay, trabaja negro, trabaja! Te viví de tu sudor Porque así el pan que tú comes Trae la faena y sabrá mejor ¡Aprocato, Luis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aprocato, Luis! Trabaja para tu dolor, porque así lo manda Dios Hay que cultivar la tierra para ganarnos su bendición Trabaja, nego, trabaja y divide tu sudor Porque así el pan que tú comés, trae la faena y sabrá mejor Bajo mundo, que pasa, trabajar